Si te importa tu salud, Parafarmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Madrid, calle Alcalá 129 o Fernando el Católico 2 y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 000. Hablemos de salud y demos la bienvenida al doctor Pérez León, Domingo Pérez León, licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Biológica y Antienvejecimiento. Doctor, ¿qué tal todo? Hola María José, muy bien y todo. Bueno, pues preparando casi casi en la primera parte del programa un monográfico dedicado a la mujer, porque vamos a hablar de lactancia materna, de la menopausia. En fin, Adrián González, director de Comunicación del Mundo Natural, bienvenido. ¿Qué tal María José? ¿Preparado? Muy listo. Así que podríamos decir ya, comenzamos con la noticia del día. Hablamos de lactancia materna, la transición a los alimentos sólidos es mucho más dramática para el microbioma de bebés que no son amamantados exclusivamente con el pecho. Y esto no es una frase que me ha salido muy bonita o que me haya inventado o que esté improvisando, sino que responde a un estudio realizado por la Universidad de Carolina del Norte. Por cierto, doctor, una universidad donde se juega mucho y bien al baloncesto. Yo la conocía más de eso que de estos estudios, que a lo mejor a usted le es más popular. Los bebés que son alimentados exclusivamente con leche materna tienen comunidades microbianas más preparadas, parece ser, para la introducción de alimentos sólidos. De esta forma, además, añaden en este estudio, la transición a los alimentos sólidos es mucho más dramática para el microbioma de los bebés que no son amamantados exclusivamente. Y es cuando aparecen dolores de estómago, cólicos, en fin, importancia de la lactancia materna. Ha habido corrientes a favor, en contra, y luego hay realidades, porque hay mujeres que pueden estar alimentando a sus bebés durante largos periodos de tiempo. Y hay bebés a los que no les sirve la leche de la madre, lo cual surge muchas polémicas, que si tenemos buena o mala leche, que maldita la gracia. Yo creo que ya existe un acuerdo general de que el mejor alimento para el bebé es la lactancia materna. No solamente por el aporte del alimento, que en sí es el mejor para el bebé. Fíjate que un ternerito duplica su peso al nacer en un mes, y un bebé duplica su peso al nacer en un año. Esto significa que cada especie tiene su leche correspondiente y que es la que necesita para poder desarrollarse. Pero fíjate, a través de la lactancia materna, la mamá no solamente transfiere el alimento más idóneo para el bebé, sino que también le transmite la ternura, la confianza. Y son niños que en fase adulta son mucho más estables, desde el punto de vista psicológico, que aquellos niños que, por desgracia, no han podido ser amamantados y que han seguido una lactancia artificial. Entre otras cosas, porque a veces la madre tiene que trabajar o no tiene suficiente producción de leche. Pero cuando hablamos del microbioma, estamos hablando realmente de la flora intestinal. ¿Y cómo se forma la flora intestinal en el ser humano? Pues es muy curioso, porque cada uno de nosotros tiene su propia huella bacteriana, que es distinta para cada uno de nosotros. Tiene elementos comunes y tiene elementos que nos diferencian. Entonces, cuando el bebé, a la hora de nacer, va caminando por el canal vaginal, el contacto con estas bacterias del canal vaginal son las que inician la formación y producción de la flora intestinal. Y cuando el bebé empieza a ser lactado, desde el punto de vista natural, a través de la succión del pezón, las bacterias que tiene la mujer en el pezón, en la mama, pues también entran dentro del ecosistema del bebé y esto también termina ya por desarrollar completamente la flora intestinal. Pero sabemos que el primer año de vida esta flora es todavía un poquito débil, es un poco inestable. Por eso aparecen esos dolores periumbilicales del lactante, en los cuales el niño está llorando toda la noche porque le duele la tripita. La mayoría de las veces es debido a una perturbación, una alteración de ese equilibrio de la flora intestinal. Por eso yo creo que en la actualidad la mayoría ya de ginecólogos, pediatras, prefieren la leche materna, que por cierto, sabes que hay bancos ya de leche materna. En Madrid hay algunos hospitales que tienen bancos de leche materna, en los cuales las madres que no tienen suficiente leche pueden ir a estos bancos para poder suministrar el mejor alimento que puede recibir un bebé, que es la lactancia natural. Desde luego, el doctor Pérez León me pregunta muchas veces los espectadores si tiene consulta privada. Sí, el teléfono es el 91 597 40 30, 91 597 40 30. Interesante la aportación del doctor Pérez León. Sí, desde el punto de vista de la flora intestinal juega un papel fundamental. Precisamente desde que estás en el canal de parto se conforma y es como decía el doctor, es nuestra huella dactilar. Cada uno tiene su propia flora y no es parecida. Por lo tanto, a la hora de utilizar y de restablecer ese gran equilibrio, ese gran ecosistema intestinal, debemos utilizar bacterias que sean muy adaptables, que sean un complemento a nuestra flora y no solo utilizar ese tipo de bacteria que constituye la parte probiótica de la flora intestinal, también hay que restablecer, fortalecer nuestra endémica, nuestra propia flora intestinal y eso lo hacen precisamente los prebióticos. Por lo tanto, debemos utilizar un producto, un simbiótico, ya que contiene tanto los probióticos como los prebióticos en una sola cápsula. Y en este sentido, nosotros recomendamos simbioline vientre plano porque nos aporta más de 30.000 millones de microorganismos vivos en cada cápsula. Con esto estamos aportando todos los lactobacillus y los bifidobacterius que mejor se adaptan a esta situación intestinal, que sean capaces de atravesar la barrera ácida del estómago, que lleguen vivos y que allí se adhieran a las mucosas intestinales, que es donde ejerce su papel protector, evitando la producción de gases, mejorando la tolerancia a los alimentos, digestiones lentas y pesadas, todo lo relacionado también con la absorción y hay un aspecto muy importante que son las defensas. Por lo tanto, tomando simbioline vientre plano, una cápsula antes de desayuno y comida, unos 15 minutos antes, estamos actuando, estamos restableciendo ese gran ecosistema intestinal que nos va a acompañar a lo largo de toda la vida. A lo largo de toda la vida, desde luego que espero que me sigan acompañando haciendo este programa y aquellos que dicen que queremos cuidar nuestra salud, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos contactar con Mundo Natural? Lo pueden hacer a través de su página web para farmaciamundonatural.es dirigiéndose a cualquiera de los establecimientos en Madrid, en Valencia o en Alicanto, llamando al 91-446-0000. Ahora vamos a conocer el informe del día que nos lo acerca Teresa Sánchez Letona. La psicóloga Alicia Jiménez asegura que la menopausia conlleva una serie de cambios que van más allá de los sofocos, como por ejemplo alteraciones psíquicas, problemas cardiovasculares y debilitamiento del suelo pélvico. Tras un estudio avalado por la Asociación Española del Estudio para la Menopausia, se asegura que las dolencias más comunes en las personas que sufren menopausia son dolor lumbar y artrosis seguidos de osteoporosis, problemas cardiovasculares y en último lugar cáncer de mamá. Queríamos abrir un poquito más el abanico porque casi siempre, bueno, pues dice mal carácter y sofocos, ¿no? Bueno, pues hay gente que no tiene, o mujeres que no tienen ni mal carácter ni sofocos en esa época, pero si tienen este otro tipo de trastornos o pueden llegar a tenerlos. Efectivamente, sabemos que la mujer cuando llega a la menopausia deja de producir estrógenos en la estructura ovárica y esto pues conlleva ya un cambio hormonal a nivel general con cambios de humor. La mujer se puede volver un poquito más nerviosa, con más ansiedad. También sabemos que todo esto afecta a la masa ósea, a los huesos, a las articulaciones. Sabemos que ya inician un proceso de osteoporosis o de osteopenia, con lo cual hay que tenerlo todo en cuenta porque los estrógenos estimulan las células formadoras de hueso y cuando no hay suficientes estrógenos, esto favorece que predominen las células destructoras de hueso que son las células osteoclásticas. También aparecen problemas en el suelo pélvico. Aparecen esos problemas de incontinencia urinaria por un debilitamiento también hormonal que puede afectar directamente al trofismo correcto de todo lo que es el entramado muscular del suelo pélvico. De ahí que las pepitas de calabaza con ese zinc puedan mejorar este trofismo correcto de este suelo pélvico o incluso también haciendo gimnasia del suelo pélvico. Para ello pueden solicitar a través del mundo natural esa tabla de ejercicios de fortalecimiento de la musculatura del suelo pélvico. También empiezan a aparecer dolores lumbares, dolores cervicales, dolores en la zona de cadera y de rodillas, dolores también en lo que se llama el codo del tenista o codo también del golfista o codo también de la planchadora. María José, que la planchadora también tiene su codo. Claro que sí, y yo creo que habrá hoy en día también el codo del planchador. Y el codo del planchador también. Bien, entonces queremos decir con esto que efectivamente a partir de lo que es perimenopausia y menopausia cambian muchas cosas en el cuerpo de la mujer. La mujer se masculiniza y el hombre se feminiza. Es decir, que cuando el hombre llega a la andropausia, que también tiene su pausia, pues también se producen cambios de tipo hormonal. Y sería muy importante atender estos problemillas que van padeciendo y con los remedios naturales se puede interactuar y mejorar sensiblemente este tipo de trastornos. Esa gimnasia, esos ejercicios que en alguna ocasión nos ha recomendado el doctor Pérez León y que lo que sería el esquema, los dibujitos para cómo hacerlos, los facilitáis también en el mundo natural. Sí, es totalmente gratuito. Estos ejercicios de quejes lo pueden pedir y por la vía que sea se les hace llegar. Es verdad que hay una gran revolución hormonal y si te pones a analizar todo lo que se ha hablado no es conveniente tampoco utilizar un producto para cada cosa. Tenemos que buscar productos que sean más generalistas a la hora de cubrir las cosas que tienen en común y desde ese punto de vista podemos trabajar. Pues en este caso nosotros recomendamos para todo lo que es el estado anímico y para el insomnio un producto de las características de Cal Plus que nos aporta neurotransmisores como es la serotonina, la estabilidad de las ondas alfacerebrales que regulan todo el sistema neurovegetativo muy involucrado y que juega un papel muy fundamental en esta etapa y todo lo relacionado con el insomnio, tomando una cápsula antes de desayuno, comida y cena. Estamos contribuyendo a la estabilidad emocional durante este periodo o esta fase de la perimenopausia. También comentaba el doctor, todo lo relacionado con los cambios a nivel de la musculatura, a nivel de las articulaciones, todas las enzimas antioxidantes que se pierden y desde este punto de vista podemos recomendar el Tendi Plus que también potencia esa acción neuro relajante que tiene el Cal Plus y a nivel de la musculatura mantiene la estabilidad y la tonicidad necesaria para evitar las complicaciones articulares. Por lo tanto es un gran papel desde el punto de vista intraarticular. Podemos recomendar Artifin que es un buen complemento del Tendi Plus para mejorar todo lo que es la salud articular. Tomando una cápsula de Artifin por la mañana, por el mediodía y por la tarde, estamos contribuyendo a mantener esta salud articular. Otro producto muy general que puede influir sobre la musculatura, masa ósea, estado anímico, defensa, vitalidad en general es Vita D3 que tiene un amplio espectro, una repercusión sobre todo lo que es la fisiología de nuestro organismo, muy amplio y cuando lo estamos utilizando estamos estabilizando muchas reacciones bioquímicas y por lo tanto estabiliza nuestro organismo. Vita D3 es un cuenta gota por la mañana, por el mediodía y por la tarde, lo podemos aplicar debajo de la lengua y esperamos dos o tres minutos para tragar y de esta forma estamos contribuyendo a esta fase, a esta gran revolución hormonal que acompaña en esta etapa a la mujer. Bien, pues seguimos interesante también lo que nos contaba Adrián, muchas aristas al respecto. Estos productos los encuentran en parafarmacias, en herbolarios, también en las parafarmacias de Mundo Natural y tienen un teléfono por si quieren contactar con ellos directamente que es el 91 446 00 00 91 446 00 00. Seguimos con más argumentos. Bien, en redes sociales, en Facebook de Mundo Natural, hay más de una ocasión, ya les he hablado al respecto, pero si hay artículos interesantes, nos hablan también de las setas, la importación, por ejemplo, que puede tener la seta sitaque. A Leo porque no me la han presentado, yo me había quedado más o menos con las setas y los champiñones, los comunes que encontramos, pero claro, hay muchísimas especialidades y no solamente son ricos y variados para nuestra alimentación, sino que tienen beneficios para la salud. ¿Qué es concretamente la seta sitaque? ¿Para qué nos puede servir, doctor? Bueno, pues el hongo sitaque... Ah, es hongo. Es un hongo, un hongo sitaque o seta sitaque es igual. Es un hongo que tiene un efecto inmunostimulante a través de unas sustancias que se llaman beta-glucanos. Y fíjate que cada hongo tiene su beta-glucano concreto y se ha visto también que los beta-glucanos estimulan el glutatión. El glutatión es un antioxidante muy potente, es casi mágico para el pulmón, para problemas de bronquitis, de POC, problemas de tipo respiratorio. Entonces, cuando ingerimos este hongo sitaque, pues estamos aportando beta-glucanos y esto tiene un efecto inmunostimulante que va a mejorar nuestro sistema inmunitario. Y además existen numerosos estudios de este hongo publicados en PubMed, que es un embuscador médico muy importante, que lo que se publica ahí va a misa, como se suele decir, ¿no? Sí. Y lo podemos tomar como complemento dietético o como alimento para fortalecer y robustecer todo nuestro sistema inmunitario. Bien, pues, ¿dónde lo podemos encontrar? Pues sí, el sitaque es uno de los componentes de Inmuno Plus. Inmuno Plus. Por lo tanto, es uno de los componentes que trabaja activando toda esa primera línea de defensa que está asociada a esa gran cantidad de linfocitos B que hay en el tejido linfoide, del sistema digestivo y a nivel de los ganglios, y en su producción, en la producción de anticuerpos, necesario para neutralizar cualquier agresión que pueda venir del exterior. También Inmuno Plus aporta equinácea de alta potencia y esta equinácea juega un papel fundamental a la hora de neutralizar los virus, sobre todo. Por lo tanto, vemos que tiene un espectro muy amplio porque también trabaja sobre el calostro que aporta, trabaja sobre esos 75 factores de transferencia de la inmunidad. Es la primera secreción materna y esto es lo que le transfiere al bebé, al pequeño, al recién nacido. Es la primera sección de la inmunidad, que es la primera sección de la inmunidad. Y que esas defensas van a sobrevivir y van a perdurar por el resto de su vida. Por lo tanto, estamos haciendo recordatorio de estos factores de la inmunidad y estamos activando esas barreras, diferentes barreras, que es cómo se distribuye la inmunidad en nuestro organismo, pero también hay que decir que Inmuno Plus contiene un efecto antibiótico natural, ya que nos aporta el propóleo, que se comporta como un antibiótico, y el extracto de la cepilla de pomelo, que es efectivo ante 800 cepas de bacterias diferentes, hongos, levaduras, algunos virus y algunos parásitos unicelulares. Por lo tanto, vemos que no solo tiene un efecto preventivo, sino también desde el punto de vista de actuación inmediata de un proceso infeccioso, puede jugar un papel fundamental. Por lo tanto, una cápsula antes de desayuno y cena puede ser perfectamente un gran protector del organismo, pero si estamos inmersos en un proceso infeccioso, dos cápsulas antes de desayuno, comida y cena, puede ayudarnos a acortar ese periodo de convalescencia. Inmuno Plus. Inmuno Plus. Perfecto. De Mundo Natural, con la garantía de Mundo Natural, lo encuentran en parafarmacias, en herbolarios y, por supuesto, en las parafarmacias de Mundo Natural. Vamos hasta la redacción de nuestro programa. Irene de Frutos, nuestra compañera periodista, recoge sensaciones de nuestros espectadores, correos, llamadas. ¿Qué dicen, Irene? ¿Qué comentan? ¿Qué nos puedes decir? Los problemas de memoria no son exclusivos de gente mayor, también afecta a los jóvenes. Por ese motivo, recibimos decenas de llamadas de todo tipo. Una de ellas correspondía a un joven estudiante universitario que nos contaba que a él no le costaba mucho estudiar, pero a la hora de realizar un examen solía quedarse en blanco y bloquearse. También recibimos otras llamadas de personas de edad avanzada que comienzan a olvidar pequeñas cosas de su vida cotidiana. ¿Cómo podríamos, desde el programa, ayudarles o qué le podríamos recomendar para que fortalezcan su memoria? Bueno, como al doctor Pérez León le cuento casi de todo, pues yo no sé si esto ya también se lo he referido, pero mi madre siempre decía, lo decía mi abuelita también, que para la memoria rabitos de pasa. Sí, o el fósforo, ¿no? Bueno, a mí era rabitos de pasa, no sé por qué concretamente, porque yo la pasa me la tomaba sin los rabitos, pero no sé si eso estaba basado en alguna realidad o es una creencia que se tenía hace tiempo. Puede tener, sí, no sé exactamente la composición de estos rabitos de pasa, pero es posible que tenga alguna sustancia importante, ¿no? Las nueces, si te das cuenta, tienen la misma forma que el cerebro. Si abres el cerebro y partes una nuez, ves que tienen prácticamente la misma estructura, los mismos surcos. Qué bueno. Lo que sí sabemos... No, 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 no. Lo que sí sabemos es que el cerebro es básicamente grasa. El cerebro son fofolípidos, son cerebrósidos, esfingolípidos, y si queremos que no funcione de forma adecuada el cerebro, tenemos que aportar precisamente grasa y de buena calidad, no grasa saturada, ¿no? Por ello, sabemos que el aceite de camelina, que es el jefe de fila de todos los ácidos grasos de la serie omega 3, que es el ALA, el ácido alfa linoleico, tiene un tropismo muy especial por el cerebro, y aquí, pues tomando una cucharada diaria de este ácido graso de camelina, vamos a aportar también materiales que van a mejorar sensiblemente nuestra memoria, atención y concentración. También sabemos que son importantes los ácidos grasos omega 3, DHA. Dentro de los ácidos grasos omega 3 distinguimos el DHA y el EPA. El DHA tiene más tropismo, tiene una función más directa sobre el cerebro, la retina, las glándulas suprarrenales, y en el hombre ayudan en la formación y producción de espermatozoides. Fíjate, hasta el DHA, donde se ha ido también a parar. No se ha colado. Entonces, si queremos mantener un buen nivel de memoria, atención y concentración, los ácidos grasos omega 3, DHA, muy importantes, el aceite de camelina con ese alfa linoleico, muy importante como nutrimento a nivel cerebral, y también podemos tomar lecitina de soja, que es muy rica en fofolípidos, y no olvidar tampoco la coenzima Q10, porque la coenzima Q10 va a aportar energía a todo, al cerebro, al corazón, al riñón, al hígado, y si no tenemos una buena energía, pues nuestras neuronas no van a funcionar correctamente. Adrián. Pues, yendo en este sentido, lo primero que tenemos que recomendar es precisamente el óleo omega camelín, es muy rico en ala, y el ala es capaz de desdoblarse o elongarse para producir EPA, y el EPA puede elongarse para producir DHA. Entonces, en este sentido, es como el comodín para los ácidos grasos que necesita el cerebro. Hay que decir que el óleo omega camelín podemos tomar una cucharada sopera al día, y en el caso de los omega 3, y nosotros recomendamos básicamente óleo omega 3 con un 80% de DHA, porque es el 37% de las grasas cerebrales, y desde este punto de vista evitamos todo lo que es pérdida del volumen de ese gran tejido neuronal, y lo que trabajamos también son las conexiones interneuronales, reactivamos todas las conexiones interneuronales que vienen muy bien para evitar degeneración y mejorar todo lo que es el estado cognitivo de la persona, y evitar también las enfermedades cerebrovasculares. Muy importante lo que comentaba el doctor, la coenzima Q10, a nivel del sistema nervioso, la neurona contiene muchas, muchas mitocondrias, y estas mitocondrias son las responsables de producir energía, porque aunque estemos durmiendo, el cerebro no descansa, por lo tanto tiene que tener un aporte extra de energía que le confiere cierta autonomía y vitalidad. Por lo tanto, en ese sentido, vamos a recomendar una coenzima Q10 que sea más biodisponible, como puede ser Q10+, y utilizando una cápsula por la mañana y una por la tarde, estamos aportando energía, vitalidad y autonomía al cerebro, y muy importante, no hay que preocuparse porque no aporta calorías, por lo tanto, son tres aspectos fundamentales para trabajar y mantener la salud cerebral. Doctor Pérez León, referente a la memoria, claro, estamos hablando de diferentes edades y situaciones, pues una cuestión, por ejemplo, reflejaba Irene de Frutos, llegar a un examen que la tensión, que la presión igual no nos deje hacer como sabemos, o como el conocimiento que hayamos adquirido nos debería hacer para llevar a cabo un buen examen, pero cuando se van cumpliendo años, parece que es más sencillo, coinciden muchas personas, dicen, me acuerdo perfectamente de cuando era niño, pero no a lo mejor de lo que he hecho hace un rato. En ese momento, cuando se llega a decir esa frase, realmente porque no se está pasando, ¿hay que preocuparse? Bueno, realmente deberíamos distinguir dos tipos de memoria. Si aplicamos el conocimiento de los ordenadores, sabemos que está el disco duro, que sería la memoria acumulada de toda la vida, y la memoria RAN, que es la que nos da acceso al disco duro. La mayoría de las personas suelen tener problemas con la memoria RAN. ¿Y sabes dónde está localizada la memoria RAN? Ni idea. En el hipocampo, una estructura que tenemos a nivel... Sigo sin saber dónde está el hipocampo. He hecho como, hay que bien que está ahí, pero no sé dónde está. Pues si aplicas el conocimiento de la palabra hipocampo. Sí. Hipocampo. Sí, pues el campo del hipo, pero vamos. Es una estructura... Mira, en las imágenes ahora están saliendo, en la parte central, ahí se ve claramente el hipocampo. Entonces, aquí es donde acumulamos lo que es la memoria del corto plazo, la memoria RAN, la que nos da acceso al ordenador central. Y, claro, pues estas estructuras necesitan de alguna forma de estar tranquilo, porque cuando uno está nervioso, esta memoria del hipocampo disminuye. Por eso, te voy a enseñar un truquito para aquellas personas que tienen exámenes y que sabes que llegan al examen nerviosos y se lo saben. El asunto es que se lo saben, pero no pueden expresar debido a los nervios. Entonces, la L-teanina y la L-treonina, si lo tomas dos horas antes de ir al examen, vas a hacer un examen fantástico, claro, te lo tienes que haber estudiado también. Sí, no, 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 no. Los nervios muchas veces te bloquean. Te juegan una mala pasada. Y en ese sentido, pues existe un preparado, como es el Cal Plus, que lo podemos utilizar para estabilizar el sistema nervioso, para no estar demasiado alterado y que también nos aporta esa trionina y esa tionina, tianina, necesario para recuperar lo que hemos estudiado. No agotemos las reservas de L-tianina y trionina de los puntos de venta, porque si no has estudiado, poco avanzamos. Claro, sí. Recuperar lo que hemos estudiado y tomándolo dos horas antes del examen y también durante el día, si estamos estresados y necesitamos lograr estabilizar, ir más sosegado, pues Cal Plus puede ser de gran ayuda para estudiantes y para todos aquellos que se encuentren acelerados. Sí, eso de acelerado, mira cómo me estaba viendo venir, me estaba viendo que estaba arrancando, ya dice voy a frenar a Pelai, pero cuando lo decía el doctor me sentía retratada, pues a veces haciendo el programa de radio o a lo mejor aquí en tele que queremos hacer más cosas de las que a lo mejor el tiempo da y de repente pues el nombre, pues a lo mejor de un componente o de una persona, yo qué sé, o de algún actor que entrevista 20.000 veces y me lo sé de memoria, pero tienes tantas cosas en la cabeza que dices, hay quien dice, lo tengo en la punta de la lengua, yo no sé si se tiene en la punta de la lengua, yo no tengo en ningún sitio, yo sé que le estoy viendo la foto, por ejemplo, de la persona o de lo que sea, pero no sale. Claro, porque para tener buena memoria tienes que estar tranquila y tienes que dominar más el parasimpático que el simpático. Si estás en una actitud simpática y estás nerviosa y no hay forma de expresar lo que quieres. Es un poco borde yo. Sabes técnicas como es el yoga, la meditación, el maifunes, son técnicas que... El qué, el qué, el qué. Maifunes. Eso no lo conozco yo. Esta es una técnica muy novedosa en la actualidad, ¿sí? Pues me tiene que hablar. Te estimula precisamente el parasimpático. Recuerda esto, María José, que parasimpático lo repara todo en el organismo. Bueno, pues ya me hablará de esta técnica que no me atrevo ni a repetir porque no he entendido. Bueno, el doctor Pérez León tiene consulta privada, el teléfono es el 915 97 40 30. 915 97 40 30. ¿Nos hablarán en el próximo programa o en alguno de los siguientes de esta novedosa técnica? Bien, sí, me parece muy bien. Para activar lo del parasimpático, así a ver si me voy acordando de todo, de eso, casi todas las cosas. O incluso la técnica de meditación. Pueden ir a YouTube. Sí. Meditación en un minuto. ¿En un minuto se puede meditar? Sí, ahí aprendes a meditar. ¿En un minuto? En un minuto. Lo tecleas y enseguida te sale. Bueno, vamos a ver. Qué alegría porque a veces nos disponemos de más tiempo. Adrián González, gracias. Gracias. Y si aprendes la meditación en un minuto, esa meditación express, me avisa. Claro, y la ponemos aquí en práctica. Mañana te espero en el programa. Con toda seguridad aquí estaremos. Menos mal, hoy ha sido rotundo porque hay otros días que me dije, bueno, voy a pensar, me hace sufrir. En fin, ustedes no tienen que sufrir. Si quieren contactar con Para Farmacia Mundo Natural, lo pueden hacer en Madrid, en la calle Fernando el Católico, número 2, en la calle Alcala, 129, también en Valencia, en la Gran Vía Ramón y Cajal, número 25, o en Alicante, en la calle Portugal, 38. O si lo prefieren, pueden llamar al 91 446 0000. 91 446 0000. Nos despedimos, deseándoles que sean excesivamente felices a ellos. Si te importa tu salud, Para Farmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Alicante, calle Portugal 38 y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 0000.